Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, excelente. Bueno, igual. En lo que se incorporaron los compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igual, ahí va a disculpar que nos regresamos tres minutos, pero igual aquí estamos ya listos, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Espero que ya estén casi, ya casi para descansar, pero tal vez igual. Yo sé que algunos compañeros ya están ansiosos por salir de vacaciones, por irse a la playa, por ir a disfrutar con sus familias, pero sin embargo nosotros queremos cumplir el indicador desde el día de ahora Bueno, ¿qué vamos a abordar el día de ahora, verdad? Vamos a abordar diferentes buenas prácticas, diferentes conocimientos, como de cómo crear una oferta de valor diferencial en el mercado, tanto una oferta de valor a nivel interno o una oferta de valor a nivel externo. Entonces, lo interno es todo lo que depende de nosotros como emprendedores, como organizaciones o como empresas rentables, y lo externo a lo que no está en nuestro control. Por ejemplo, el mercado, nosotros no podemos controlar el mercado, ¿sí? Pero, sin embargo, yo quiero que ustedes, de verdad, pongan atención, que miren esto como una oportunidad de sobresalir en el mercado y que todos podemos nosotros aprovechar, nosotros podemos visualizar, ok, otras cosas o otras herramientas que nos van a dar buenos resultados, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a aplicar conocimientos, buenas prácticas, vamos a aplicar elementos que todos nos van a servir, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es complementario. Esta es la última sesión de esta semana y yo quiero, pues, que se lleven esa herramienta o esos conocimientos disruptivos y recuerden que la plataforma digital les va a complementar estos conocimientos, ¿sí? Hay algo que me dicen los compañeros, miren, en herramienta digital me está sirviendo, esta herramienta me va a ayudar a mejorar nuestros procesos y yo les digo, es complementario, ¿sí? Todo en la vida decimos que nos complementa. Por ejemplo, una explicación de un compañero me puede aclarar una duda que yo tenía y viceversa, ¿ok? Bueno, ¿me confirma si mira mi pantalla? Ahorita les estoy proyectando. Buenas noches, sí, se ve la pantalla. Buenas noches, sí, se ve. Bueno, excelente. Bueno, entonces, esta es la sesión número 12, ¿verdad? Igual el objetivo, tenemos pendiente el objetivo para esta sesión, que son comprender, entender las buenas prácticas, las estrategias para salir al mercado, o el Google Market, y los productos con alto valor en el mercado, ¿sí? Entonces, la sesión de ahora es marketing y propuesta de alto valor, ¿ok? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Del buyer persona, estuvimos hablando de conocimientos importantes, conocimientos disruptivos, y lo que yo quiero es que ustedes, ¿verdad?, apliquen este conocimiento, que ustedes se actualicen. Yo sé que en la universidad ustedes lo pueden estudiar, ¿verdad? Pero una cosa es tener el conocimiento, pero otra cosa es practicar el conocimiento, ¿sí? Entonces, estos conocimientos son importantes. Claro que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque ustedes van a mejorar, porque ustedes van a sobresalir en el mercado. Algo que hace diferencia, o lo que hace la diferencia entre una empresa que no es rentable, o una empresa que sí es rentable, son sus conocimientos. Por ejemplo, yo conozco empresarios que me dicen, mira, mi proceso, o sea, incluso ahorita tengo un reto, me han puesto un reto, imagínense, a mí me, no crean que solo a ustedes les pongo reto. Otras personas me ponen un reto, me dicen, te doy un reto que tenés que hacer este proyecto en 30 días. No más ni menos, sino que 30 días lo más. Entonces, yo ahorita estoy volando, me dicen, mire, haga una presentación, hágame el dossier, hágame esta información. Yo quiero que este proyecto ya lo estoy vendiendo en 30 días. Entonces, yo ahorita estoy volando como no tienen idea. Entonces, esto, como les digo, es práctica, ¿ok? Marketing digital es práctica. La propuesta de valor es práctica, ¿sí? Ustedes no van a poder comprender una variable si no la viven, si no viven su propia experiencia, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía una vez, mire, yo quería saber si se vende, o sea, repartir volantes en las calles, me fui a un semáforo, ahí por la zona racing, ¿verdad? En Merliot, y les digo, o sea, yo aprendí la experiencia y nadie me lo contó, y tuvimos un ROI como de un 5% en esa vez, o un retorno de la inversión que sí nos llegó, ¿ok? Bueno, como yo les decía, ¿verdad? En las sesiones anteriores estábamos hablando del buyer persona, que son las buenas prácticas, que es como un personaje serificticio, hacíamos procesos. Entonces, esto, pues, igual en la plataforma digital, ustedes lo pueden estudiar, lo pueden entender, pero no voy a profundizar mucho, ¿sí? Porque la intención de esta sesión es darles herramientas, darles conceptos, darles fundamentos de la alta propuesta de valor, ¿ok? Entonces, la propuesta de valor es generar rentabilidad para mí, ayudándome a mí mismo como empresa, como emprendimiento, pero ayudando también al mercado, ayudando a mi cliente, a mi consumidor final, ¿sí? Entonces, la propuesta de alto valor, yo las clasifico en dos propuestas, ¿sí? Tenemos el alto valor, o las propuestas de alto valor interno en la organización, y el alto valor externo, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, este método científico, claro que es método científico, incluso se parece un poco, un poquito, a la ISO 9001-2015. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque yo quiero que ustedes piensen como emprendedores rentables, como emprendedores de la economía digital, del ecosistema de innovación digital en El Salvador, tienen que pensar fuera de la caja, ¿sí? Los emprendedores que están en el ambiente digital son personas disruptivas, ¿sí? Yo conozco personas que me dicen, mírenme, yo estoy vendiendo para Europa, y tengo un equipo de dos personas, y yo, ¡guau! O sea, me llena de motivación, porque si esa persona puede con dos personas, es porque yo no voy a poder vender, ¿sí? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo generamos valor, un alto valor para nosotros mismos, con nuestra propuesta de valor interna, y una propuesta de valor externa, ¿sí? Son dos cosas complementarias, ¿ok? Entonces, ¿por qué es complementario? Porque sí se pueden hacer las cosas, y ahí me remito a los datos, ¿sí? Pero antes de pasar a los datos, vamos a tomar la lista de asistencia, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica para esta sesión? Esta dinámica es complementaria a la propuesta de valor en el mercado, al posicionamiento, al marketing estratégico, al buyer persona, al marketing 4.0, 3.0, 1.0, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Dice en cómo controlar y dar soporte técnico a 100 clientes. Tienen que visualizarse en esa perspectiva, en esa dinámica de comercio digital, o en esa dinámica de parametrizar o ordenar o construir equipos de alto rendimiento. Entonces, a eso lo hablo, ¿ok? Entonces, comenzamos con compañera Katia, pero antes que comience, igual. Un ejemplo de cómo ordenar y controlar 100 clientes que tenga yo, alguien me puede decir WhatsApp Business, grupo de WhatsApp, alguien me puede decir aplicación móvil, RP Contable, CRM, vendedores, un gerente, me puede decir una tabla de Excel, herramientas como Zapier para automatizar información, herramientas como Mailsheet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es complicado, no es complicado. Es un paradigma mental, es un paradigma, ¿sí? Pero yo quiero que piensen ustedes más allá de sus posibilidades, porque la alta propuesta de valor no crean que solo es hacer un producto bonito, no, es rentabilidad y es estrategia, es conocimiento del mercado y conocimiento de nosotros mismos que lo tenemos que sacar. Así como les decía otro grupo, un jugador de ajedrez sabe la jugada antes de realizarla. Ustedes son jugadores de ajedrez en la marketing digital, jugadores de ajedrez. Adelante, compañera Katia, le escuchamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Katia Escobar. por medio de WhatsApp Business y de tener una página web donde como que tuviera un apartado de sugerencias y cualquier duda y no solamente de un cliente, que otros clientes también pudieran también como aclarar dudas. Ok, compañera Mayra Barrera, ¿cómo le da soporte y controla a 100 clientes en su aprendimiento o proyecto? Es un caso hipotético. Buenas noches. Mi nombre es Mayra Barrera. Realmente, en la pregunta me he quedado un poco pensando, pero no sé si Lo que se le venga, compañera. En un caso hipotético eventual usted puede dar soporte a 100 clientes. ¿Sí? No sé si como digamos, yo tengo mis clientes y tengo sus números telefónicos. Ok. No sé si por medio de ellos poder yo hacerles las consultas. Sí, atención al cliente. ¿Así seguido? Directo, sí. Directo, sino por medio de mensajes. Exacto. O no sé, no sé si me ha venido el 80-20. Sí, paredes, leí de paredes. Ok, excelente. Ya ve que es bien inteligente. Damos una jugada. Ok, vale. Excelente. Las felicito. Igual. Ya ven que cuesta a veces como ubicarnos, pero ya teniendo una idea rápida, yo se las resumí las variables. Ok. Compañera Zuleima, adelante. ¿Cómo hará soporte a 100 clientes eventuales en su emprendimiento? Yo ahorita lo hago a través de Facebook, pero no con Fanpage, sino con Facebook normal. Yo tengo agregado como 5.000 personas, pues es lo que permite Facebook, pero se podría decir que hay un promedio del 40% que son mis clientes. Ok. Entonces lo hago a través de ahí y a través de WhatsApp. Excelente. Compañero Jorge José, adelante. Sí, yo creo que algo que es muy importante es saber segmentar los contactos, porque uno pudiera tener tantos contactos que no tienen nada que ver con lo que uno realiza como amigos y familia, entonces agruparlos, ¿verdad? Si es posible, creando otra cuenta de Internet o de Google y entonces agruparlos en ese grupo de contactos, hay aplicaciones como Facebook y WhatsApp que permiten tener dos cuentas a la vez en el dispositivo y poder segmentarlos en clientes para pedidos, reclamaciones, solicitudes de información, servicios postventa, podrían ser algunas ideas. Ok, excelente. Compañera Flor Solís, adelante, le escuchamos, un gusto. Hola, buenas noches, Flor Solís. a mí se me ocurre algún sistema, una plataforma que pueda jalar los datos de WhatsApp o también con alguna tablita de Excel, alguna tabla dinámica. Ok, eso sería un CRM, ¿verdad? o un RP, ¿verdad? Excelente, buena idea, ¿verdad? Compañera Ana Ruth Paniagua, buenas noches, su argumento, ocho segundos. Buenas noches, sí, yo lo haría también por WhatsApp Business y igual con una tablita quizás en Excel. Ok, compañera Blanca Estela, adelante. Buenas noches, yo quizás sería en la cuestión de WhatsApp Business y también por Mencier, quizás, más que todo por esas dos plataformas. Excelente, buen argumento, como digo, cada quien lo adapta a su realidad la variable, ¿sí? Excelente, compañero Mario Eduardo Rivas, adelante, buenas noches, le escuchamos, un gusto. Buenas noches, mi nombre es Mario Rivas, gracias, yo primero haría una página web, un CRM, un WhatsApp Business y por email marketing, así tendría controlado a todos, a 100 personas. estarle pasando información y estar controlado quién compra y eso sería. Excelente, buen argumento. Compañera Sandra, Asesio, adelante, buenas noches. Buenas noches, yo crearía una base de datos en Excel para tener el registro de los clientes, ordenarlos y clasificarlos según sus necesidades. Ok, buen argumento también, compañera Jacqueline Valladares, adelante. Buenas noches. Adelante, escuchamos. Se escucha. Sí, sí, perfectamente. Ok, hoy sí, no tengo problemas con el audio. Bueno, buenas noches, pues yo trabajaría en Instagram y WhatsApp Business. Ok. Eso estaría mejor. Buen argumento. Compañera Adela, Cristina, adelante, la escuchamos. Buenas noches. Creo que está fallando el internet. Compañera Marisol Caldames, adelante. Buenas noches. Yo también lo haría, creo, a base de WhatsApp a través de un grupo. Ok, a través de un grupo. Ok, excelente. Compañero Oscar Dueñas, adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo creo que también nos serviría a través de correos electrónicos, WhatsApp Business y también hacer grupos en Facebook. Creo que nos ayudaría bastante para tener informados a todos nuestros clientes. Ok, excelente. Compañero Isaias Cruz, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo haría en Google Business, ya que cubre gran gama de clientes, depende de donde esté la región donde usted lo vaya a implementar. Esa sería mi estrategia. Ok, buen argumento. Compañera Gabriela Herrera, adelante. Hola, buenas noches. Pues mi estrategia sería generar contenido para las diferentes redes, por ejemplo, para Instagram, para Facebook, también para WhatsApp, dependiendo de los clientes, que adicional a eso haría también una lista para promocionales, pero que vaya bien clasificado según mis clientes. Por ejemplo, subiendo joyería, dar tapones, o dar mostradores a clientes mayoristas, pero ya que vayan bien seleccionados a través de las redes sociales. Excelente. Compañero José Manuel, para tomar su asistencia y su argumento, adelante. Pues, buenas noches. Ocuparía, digamos, Google Form o alguna plataforma web donde por medio de un formulario sacara, digamos, las diferentes variables, ya sea comentarios, dudas y solucionar problemas para clasificar así a los 100 personas. Ok, buen argumento. Compañera Esther, ya pasó. Buenas noches, Esther Sánchez, no, me había pasado todavía, pero, bueno, pensando en grande, o algo así, pensaría en hacer un funnel de ventas, bueno, también en pequeño, ¿verdad? En esos pequeños canales, un funnel de ventas, que creo que eso resume lo que han dicho mis compañeros también, apoyándome de un de un sistema CRM y bueno, ¿verdad? Dándole seguimiento y también en WhatsApp hay grupos de difusión y cosas por el estilo, así que esas también pueden servir. Ok, excelente. Compañera Sara Darín, adelante, su argumento. Yo lo haría también a través de WhatsApp y a través de un CRM de MailChimp. MailChimp, excelente, buen argumento. Compañera Mayra Laura, adelante. Sí, buenas noches, yo lo haría a través de grupos de WhatsApp. Ok, compañera Tatiana Hernández, adelante. Buenas noches, yo considero que a través de las redes sociales se podría tener un buen contacto con ellos. Ok, excelente. Bueno, compañera Wendy, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quizás yo estaba pensando y me gustaría que estás más adelante, como siempre, si Dios permite, una aplicación que sea bastante autogestionable, o sea, que sea bastante amigable con el cliente, que pueda resolver las necesidades que tenga y obviamente tratar de dejar ahí como las respuestas, las respuestas más frecuentes a las dudas que los clientes tengan. Y entre otras, pues siempre WhatsApp Business, profe. Ok, excelente. Buen argumento. Recuerden, es cómo dar soporte técnico y solucionar verdad a los clientes verdad, a 100 clientes verdad. Ok. Compañera Carla, está pensativa. Adelante. Buenas noches. Sí, la verdad que estaba pensando y justo se me vino la mente que eso yo también aplicaría en un caso sería con un sistema pues operativo porque sí es a veces difícil como acostumbrarse porque siempre estamos como que por ejemplo si son domicilios preferimos decirle a la persona mire hágame tal envío y todo eso pero ya si es una gran cantidad creería yo que es mejor sistematizarlo porque sí se lleva un buen control y de hecho hay una página de mensajería que con lo que yo trabajo y si al inicio me costaba porque uno no está acostumbrado pero ellos de verdad que están bien organizados seguramente tienen esa cantidad de clientes y tienen hasta un contacto como para la área para cada área por ejemplo entonces creo que más o menos eso pues sería lo que yo también haría. Ok. Excelente. Entonces ¿por qué hacemos este ejercicio? Para que ustedes visualizan para que ustedes comprendan que hacer negocios hacer emprendimiento está relacionado con controlar tus variables o controlar tu orden de información. Compañera Zulma adelante. Bueno no sé si está bien la idea pero se me ocurre también el tema de los primero un chat en línea para poder dar soporte aclarar dudas tanto de un producto ya vendido o servicio ya vendido o un tema antes de la compra un tema preventa pero también existen plataformas por ejemplo Whatsapp Business tiene la parte de bots y adicional hay otras Whatsapp Business sale un poquito caro pero es una buena inversión pero hay otras plataformas también de mensajerías que te permiten hacer bots como para poder generar como preguntas frecuentes para poder solventar de esa manera las personas pueden autogestionarse cierta parte se me ocurre que esa sería una opción para poder dar soporte si son esos bots son scripts de inteligencia artificial en muchos casos pero depende como les digo en publicidad nosotros manejamos esa palabra depende para algunos puede que no funcione para otros si pero por ejemplo si usted quiere tratar con clientes directos yo no le recomiendo un bot porque recuerden que es generar confianza digital y buenas prácticas y buena o sea una buena comunicación fluida por ejemplo en algunos casos si se aplica por ejemplo para preguntas frecuentes pero ya para por ejemplo digamos específicamente si yo quiero tratar con un cliente que va a comprar 20 piezas 20 productos 20 servicios los bots no son los recomendables correcto es correcto en la parte de como usted mencionaba también la parte de soporte en la parte de soporte se puede dividir en varias en varios aspectos uno dirigido a la venta que ahí podría funcionar el chat en línea porque es más personal pero cuando ya son un tema post venta sí para dar soporte es bueno un bot porque como que descarga un poquito verdad el tema de de poder responder porque ellos si pueden autogestionar en ese aspecto sí sí claro o sea como le digo eso puede funcionar y como ahorita verdad volviendo al tema verdad cómo generamos propuestas de valor es sistematizando nuestro negocio haciendo un sistema sí muchas personas dicen qué es lo que cuesta en una empresa es crear tu propio sistema crear tu sistema por ejemplo de pago de impuesto de hacer publicidad tu propio sistema de distribuir el producto de fabricarlo de fidelizar al cliente pero la propuesta de valor así como les decía verdad se divide en dos verdad interna y externa ok entonces porque es importante que ustedes sepan que se divide en dos porque ustedes tienen que no van a poder vender un producto de calidad si primero no se ordenan adentro verdad de su organización adentro de su mente sí entonces dice incluso una frase la primera empresa o emprendimiento más rentable que tienen que construir es tu propia mente sí no van a poder construir un negocio si van a ustedes pueden hacer marketing pueden hacer posicionamiento de marca pueden hacer la matriz ENSOV y todas las variables pero si ustedes no tienen un mínimo control de esas variables un mínimo orden una mínima micro gestión no van a poder generar ese valor sí entonces como yo les decía verdad nosotros primero tenemos que ordenarnos a nosotros mismos ordenar nuestros datos parametrizarlos estructurarlos o sistematizarlos así sistematizar ok a qué se refiere es generar procesos paso 1 2 paso 3 paso 4 y ustedes van alcanzar un resultado bien interesante bueno porque ahorita si mira mi pantalla hola hola mira mi pantalla si se mira ok si se mira ok entonces porque nosotros tenemos que analizar datos porque tenemos que saber que el dinero las las transacciones se construyen con confianza con información sustentada información fidedigna información actualizada ok entonces imagínense cierren los ojos imagínense que en su emprendimiento ustedes pueden agarrar un 1% del pastel que ya está repartido en los comercios digitales en los grandes epicentros de comercio local epicentros de comercio global con un 1% que agarren de ese pastel ustedes pueden hacer proezas maravillas invertir hacer una franquicia o con su empresa o con su marca ok dice que somos 8 mil millones de habitantes dice que en el país somos 6 mil perdón 6 millones de habitantes según el banco mundial los salvadoreños en el exterior son más de 1.3 millones de habitantes en San Salvador es 1.77 millones de habitantes según las estadísticas abiertas o datos abiertos de la alcaldía de San Salvador en San Tepa son 275 mil habitantes y el ejercicio que ustedes realizaron era cómo dar soporte o controlar o ordenar una base de datos de clientes que son 100 ¿sí? imagínense nuestras posibilidades nuestros elementos nuestra forma de ser tenemos que pensar tenemos que visualizar en ese porcentaje cuánto de nosotros imagínense el 100% ni es el 0.0000 0.1% ¿sí? porque es importante esto porque para hacer propuesta de valor usted tiene que saber dónde está parado dónde va a ajustar sus variables dónde va a ser procesos que sean exhaustivos procesos que sean sistémicos ¿sí? y mi recomendación es que si nosotros queremos generar la propuesta de valor tanto a nivel interno como empresa tanto a nivel externo como en mercado yo tengo que saber a qué le voy a apostar entonces yo les digo siempre imagínate que con solo 100 clientes que tuvieras entre emprendimiento vos podrías hacer mejores inversiones podrías mejorar la calidad de vida de tu familia seguir invirtiendo en el negocio pero como les digo los salvadoreños a veces ¿verdad? tenemos una mente bien limitada una mente cerrada a los cambios a la transformación del pensamiento y como les digo en la nueva realidad de marketing digital nosotros visualizamos más escenarios visualizamos somos más flexibles en mente en conciencia en discernimiento de datos y esto como les digo es metodología científica ¿sí? es método científico aplicado al emprendimiento ¿ok? entonces en esta oportunidad yo quiero enfocar el alto valor ¿verdad? que se hace en marketing con la referencia a la rentabilidad somos rentables cuando nosotros ¿verdad? equilibramos las variables de costos y gastos y de ganancias netas entonces usted no va a poder ayudar al mercado si primero no se ayuda a usted mismo como emprendimiento si usted no se ayuda como empresa o proyecto ¿sí? entonces por eso ahorita vamos a hacer un ejercicio que este ejercicio pues lo pueden hacer en la pizarra mágica ¿verdad? así como decimos y lo pueden hacer también en su cuadernito de saberes ¿sí? yo quiero ¿verdad? que me acompañen que sean parte de esta transformación sin precedente que tiene lugar en esta sesión que es la última ¿verdad? ya de antes de salir de vacaciones y quiero que usted sea parte de ese proceso de esa experiencia ¿sí? muchas personas me dicen de las universidades de los estudiantes mire es que no hay trabajo no hay dinero y digo dinero hay solo que el dinero no está en tu mente tus hábitos no te están ayudando a ver las posibilidades a ver el dinero decirme que no hay dinero anda un día al mercado a las 5 de la mañana vas a ver un montón de gente comerciando a través de la ley de oferta y demanda vas a ver oportunidades incluso yo te digo incluso si vos te vas al mercado a las 5 de la mañana puedes hacer dinero incluso yo conozco gente que se va a revender productos compra barato vende un poquito más caro tiene una rentabilidad de un 30% un 40% 25% y sin tener mercancía sin tener un local imagínese pero como les digo si nosotros somos más abiertos de nuestra mente de nuestra conciencia vamos a poder ver otras posibilidades ¿ok? entonces igual voy a necesitar quizás si me puede ayudar compañera Ana Ruth ¿cree que nos podría colaborar en el ejercicio desde su computador para transmitirlo? sí ahorita veo si puedo ya lo envió en chat sí ya lo envié entonces en lo que yo explico el ejercicio prueba para ver si porque quiero que usted haga un ejercicio con nosotros ¿sí? ¿le parece? sí vale excelente entonces yo voy ahorita voy a explicar el ejercicio después hacemos otro ejercicio para que les quede más claro entonces bueno vamos entrando como en materia ¿verdad? nos vamos a tirar al agua ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? antes que nada ¿verdad? recuerden que si nosotros queremos generar alto valor a nivel interno como empresa vamos a enfocar la propuesta de valor en la matemática en la rentabilidad con la base matemática entonces acá sale ¿verdad? y dice ¿verdad? que en la tienda de grano básico Lupita dice que tiene una venta total de vamos a poner acá de 50 dólares y costo y gasto de 15 dólares ¿ok? entonces yo siempre para esta fórmula matemática como ustedes ustedes pueden llegar de diferentes maneras yo no quiero cambiar su pensamiento sino quiero ayudar a actualizar un proceso ¿sí? entonces esta fórmula matemática yo la enseño en las universidades en escuelas públicas privadas la he enseñado fuera del país como les digo no es algo del otro mundo ¿sí? es algo que usted lo puede aprender de otra forma excelente ¿verdad? enhorabuena pero aquí le voy a dar un proceso ¿sí? entonces dice que en la la tienda ¿verdad? Lupita dice de granos básicos vende 50 dólares en un día y tiene costo y gasto de 15 dólares ¿sí? entonces la fórmula dice que nosotros tenemos que calcular cuánto es el porcentaje de costos y gastos y cuánto es la correlación de ese porcentaje de ganancias netas ¿sí? entonces siempre siempre que hagan esta fórmula van a tener dos variables ¿sí? la variable de ventas totales o la variable de costos y gastos ¿sí? entonces ¿por qué van a tener esas dos variables? porque las vamos a parametrizar para generar una alta propuesta de valor interna y podamos ayudar al mercado externo nosotros tenemos que saber cuánto vamos a ganar y si esto es sostenible en el tiempo ¿sí? por ejemplo yo estaba viendo los videos del CEO el CEO perdón de de Aromán decía su propuesta de valor internacional era bajar los costos ¿sí? los costos de mantenimiento de otros países para que los jóvenes pudieran hacer el mantenimiento en El Salvador a un costo de mercado a un costo de equilibrio de mercado y esto como les digo ¿ustedes pueden hacer esto? claro o sea tienen la capacidad ¿ok? entonces si me van ayudando ¿verdad? con una calculadora compañera Carla se encuentra por ahí sí vaya vaya Carlita entonces el paso 1 dice ¿verdad? que vamos a dividir el número total de ventas entre 100 ¿verdad? porque 100 y no 200 porque 100 es la base del porcentual o la base del 100% ¿sí? ok entonces si dice que nosotros tenemos 50 dólares ¿verdad? que es la venta total entonces ¿cuánto me da 50 entre 100? ¿quién me puede ir a ayudar? una calculadora 0.5 0.5 sí vale excelente entonces el paso 2 dice que el valor a calcular de costos y gastos dividirlo entre el resultado del paso 1 ¿sí? entonces ¿cuántos eran los costos y gastos? ¿se recuerda? 15 15 ok entonces vamos a ir vayan haciendo el ejercicio con nosotros después vamos a hacer uno ¿verdad? pueden hacerlo con su propio dato o después los ajustamos ¿entre cuánto lo vamos a dividir Carlita? 0.50 ¿por qué? que decía que era el resultado de la división de cuánto es nuestro porcentaje vale excelente vaya ¿cuánto nos da 15 entre 0.50? 15 30 ¿cuánto? 30 30 vale el paso 3 ¿qué dice? el resultado también de agregarle símbolo ok ok miren vamos son 4 pasitos no le tengan miedo a la matemática sean amigos del miedo vale dice que 30% ¿sí? perdón vale 30% ¿qué quiere decir? que el 30% son nuestros costos y gastos ¿sí? el paso 4 ¿qué dice? usar el valor 100 menos el resultado ajá dice usar el valor 100 menos el resultado del paso 3 ¿sí? entonces 100 menos 30 ¿sí? entonces ¿cuánto nos da? 70 70% ¿ok? entonces esto en términos prácticos en términos de ustedes ¿verdad? que van a hacer análisis digital análisis de métricas análisis de su producto análisis de su propuesta de valor interna su propuesta de valor externa ¿qué quiere decir? que por cada dólar que invierte Lupita en la tienda de granos básicos dice que va a ganar el 70% ¿qué quiere decir? en términos prácticos que por cada dólar va a ganar 70 centavos ese indicador a mí me encanta o sea ojalá que fuera cierto y por cada 100 dólares ella va a ganar 70 dólares por cada 1.700 dólares ¿sí? entonces esto para nosotros los publicistas para nosotros que trabajamos en la parte de data analytics nosotros tenemos que ver que la propuesta de valor de nosotros tiene que estar sustentada en datos en información en procesos y si nosotros comprendemos o nos comprendemos a nosotros mismos así como decían los griegos estudiate a ti mismo o estudia tu emprendimiento nosotros vamos a poder ayudar al gran océano del mercado ¿sí? entonces va a ser difícil por ejemplo yo les puedo decir hagan el mejor branding apliquen marketing estratégico hagan su oferta de valor diferencial pero es pensamiento mágico yo les tengo que enseñar el cómo más allá del qué y el con qué el cómo ¿ok? entonces ¿ustedes son inteligentes? sí son inteligentes ¿tienen capacidad? tienen la capacidad entonces en términos prácticos como les digo acá le vamos a poner 70% es la ganancia neta aquí le vamos a poner la respuesta ¿verdad? no crean que se me olvidó ¿verdad? 70% y acá el 30% ¿sí? y como les digo esto ¿lo pueden hacer ustedes? sí lo pueden hacer ustedes no es algo del otro mundo como les digo niños de 15 años de 12 años hacen esta fórmula yo lo explico en escuelas públicas en escuelas privadas con proyectos sociales con proyectos a nivel personal y les digo es algo extraordinario que marketing digital lo abordemos desde ese punto de vista de la alta propuesta de valor basado en datos dice incluso el ex ministro de economía y el ex ministro de las TIC de Colombia dice los datos son el petróleo del siglo XXI ¿qué quiere decir? que si usted tiene información va a poder tomar decisiones mejores y va a poner va a poder ganar rentabilidad ganar una oferta colaborativa de mercado y esto como les digo es la nueva realidad ¿sí? ustedes ven que yo o sea yo me salgo un poquito de la caja en el pensamiento porque quiero que miren otras posibilidades que complementen lo básico con lo tradicional lo tradicional con la nueva realidad ¿sí? entonces compañera Narut ya estaba lista por ahí me avisa me avisa si le cargó ya tiene ahí cargada la pizarra mágica para hacer el ejercicio bueno excelente va entonces ¿ahí está? sí va entonces vamos a hacer un cuadrito ahí ¿verdad? va a dar un clic en el cuadrito y luego lo va a arrastrar exacto ya ven que la compañera ¿verdad? ahí lo voy a ir haciendo ¿verdad? lo va a estirar el cuadrito ¿verdad? para poner más la pared si gusta puede darle donde dice despedir ahí para que no salga ese cuadro de diálogo ¿sí? gracias gracias ok ya ahí verdad ahora lo hace más ajá hace otra cajita si gusta hago un solo cuadro para optimizar el tiempo ajá un solo cuadrito ajá exacto sí ahora vamos a escribir sobre el segundo cuadro ¿sí? entonces para no estar haciendo muchos cuadritos vamos a escribir ¿verdad? entonces ahí le va a dar clic donde dice la T de texto ok y ahí va a dar va a poner paso uno ¿sí? entonces vamos a hacer dígame ¿de qué trata su emprendimiento? ¿lo podemos hacer? no no tengo emprendimiento vale ok entonces vamos a hacer la pupusería ¿sí? vamos a vamos a ver usted cocina ¿ya ha hecho pupusas? sí vale excelente entonces vamos a hacer el cálculo para ver o sea en la venta de por ejemplo de 50 pupusas es rentable ¿sí? entonces ¿a cómo acomodan las pupusas aproximadamente? ¿a 50 centavos? vale sí vale entonces ¿50 centavos por 50 Carla? si me ayuda voy 50 centavos por 50 sí 0.50 por 50 25 25 entonces 25 es el valor total no perdón 25 es el valor total de la venta de pupusas ¿sí? ¿estamos de acuerdo? sí entonces ponga 25 ¿entre cuánto lo vamos a dividir? entre 100 sí porque entre 100 es el total de la base para hacer o calcular porcentajes ¿sí? entonces ahí póngale pleca compañera 100 o póngale letra si no lo tienen detectado ok entre 100 ¿verdad? vale entonces ahí póngale espacio igual o en letras póngale si no si no si está desconfionado el teclado igual ¿cuánto lo da compañera Carlita? si no has hecho la mano 0.25 vale igual 0.25 ¿sí? recuerden que 25 dólares es el total de la venta de pupus ¿sí? ¿por qué se me va? no lo puedo centrar ah tiene que arrastrarlo posiciones y lo va arrastrando adentro posiciones y lo y lo arrastra ah le doy un error error de copia eh del actualizar F5 no sé si creo que algo le dio error por ahí va ahí está ya lo arrastre arrastre o sea clic adentro y lo arrastre eso eso no se preocupe aquí estamos aprendiendo vaya vaya ahora el paso 2 le va a dar puede darle control C y control V en su teclado es para clonar la cajita ajá presione control más C y después control V y de ahí arrastra va a arrastrar hacia abajo si no control C ajá y control V ah no 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 le sale no vale si no le sale vamos a hacer un clic en la T ah en la T por favor va a hacer un clic en la T y ahí haga otro y póngale paso 2 vea dos puntos si si le salió ahí ok si paseo 2 le puse paseo 2 ah pero esto va a hacer el cargo no se preocupe dos puntos vaya entonces Carmita si me ayudas en el paso 2 que dice el paso 2 era el cero no no sé no me acuerdo vaya el paso 2 va yo me lo puse de memoria el paso 2 es digamos los costos y gastos es dividirlos entre el resultado del paso 1 ¿sí? entonces para hacer las 25 digamos para hacer ese pedido de pupusas que eran ¿cuántas eran? 50 eran 50 entonces para hacer esas 50 pupusas dice que invertimos por ejemplo entre 50 25 ajá 25 dólares entonces para hacer esas pupusas invertimos 15 dólares ¿sí? entonces va a colocar 15 entre 0.25 ¿sí? 15 dólares ¿por qué? porque 15 dólares es el total de costos y gastos y según el proceso dice que lo vamos a dividir entre el paso 1 ¿sí? ok ahí igual va a ser la misma dinámica arrastrada ¿verdad? en la cajita otra vez ahí de la actualizar no se preocupe que hay algo no sé si es el programa o no exacto sí entonces si me ayuda ahí por favor ¿cuánto es 15 entre 0.25? 60 60 60 ok entonces póngale de la otra vez de F5 ahorita vamos estamos ahí haciendo un plan ya ven que marketing también nos toca improvisar no crean ahorita estamos improvisando algunas cosas igual vale vayan haciendo el proceso con nosotros ahí le da doble clic compañera para que le aparezca es que cuando le doy doble clic me da el error ajá es que bien raro ajá no sé está pero ya casi termina bueno si no igual si no lo vamos a hacer así voy a dar ajá o puede ser otra cajita quizás para que la sala está más fácil ajá imagínense ya ve que ya planteamos dos variables que igual ni sabíamos cómo le iba a hacer entonces igual cuánto dijo carlita 60 60 60 60 60 ok ahora compañera va a ser igual de a todos los errores javier raro no imparte ya casi terminamos entonces el paso haga otra cajita verdad y la pone abajo y póngale paso 3 entonces dicen que el paso 3 vamos a agregar el símbolo de porcentaje para crear propuesta de valor como les digo parametrizamos los datos para saber cuánta rentabilidad tenemos y si estamos ganando o perdiendo y si esa propuesta de valor la va a aceptar el mercado según nuestros costos y gastos ok entonces es 60 60% y va a agregar el símbolo de porcentaje ok sí ahí está tal vez arrastre tal vez no no se reinicia voy a seguir escribiendo ahí no verdad no ahí no solo arrastre trate de de manera dele doble clic rapidito tal vez va a estar ya casi ahorita como les digo esto esto suele suceder pero no se preocupe siempre hay un plan verde ya solo un paso no falta va agar un poquito más grande compañera se puede eso eso va paso 3 60% sí entonces el paso 4 dice que vamos a hacer una una operación matemática una resta 100 menos 60 cuánto nos da ahí va a poner compañera paso 4 dos puntos 100 menos 60 por ciento 40 ok 100 menos 60 40 por ciento ya casi compañera póngale si no tiene el símbolo menos póngale el guión que aparece en el teclado o en letras póngale como usted sea eso menos 60 100 100 100 menos 60 por ciento ok y póngale en letras igual 40 por ciento 40 por ciento ya casi compré no has reiniciado ahí está vaya excelente ajá vaya de un clic afuera vamos a ver tal vez si se lo permite arrastrar vaya ahora reiniciado actualiza la página no se preocupe vaya ajá ahí arrastrelo eso va haga lo más grande ese más grande todavía el triple vale ahora bájelo un poquito para que se mire un poco más ordenado divida ajá baje los demás también eso que se mire un poquito ordenado ok entonces en términos prácticos con este ejercicio estamos haciendo delimitando las variables para una propuesta de valor diferencial a nivel interno entonces si yo sé cuántos son mis indicadores internos yo voy a poder venderle al mercado un producto que sea sostenible en el tiempo por ejemplo un error muy común de los emprendedores es que venden productos pero están perdiendo internamente entonces eso no es sostenible en marketing en marketing siempre siempre tenemos que saber cuánto va a ser nuestro retorno de inversión cuánto va a ser nuestro indicador de rentabilidad a nivel local a nivel digital y si nosotros vendemos nosotros tenemos que saber por qué el para qué el cómo y cómo vamos a ajustar esa variable por ejemplo otros compañeros en otro grupo me decían mire yo tengo que bajar mis costos y gastos me di cuenta que estoy perdiendo estoy ganando solo 10 centavos por cada dólar y por cada mil dólares estoy ganando 100 dólares y yo tengo que ver la manera de cómo optimizo y me di cuenta que no voy a poder hacer una propuesta de valor interesante para el mercado o una propuesta de valor para mí o para mi emprendimiento compañera Blanca adelante escuchamos yo estoy haciendo el ejercicio y si yo tengo digamos una ganancia de 32.5 cuánto le estaría ganando a cada dólar vaya por cada dólar se está ganando 32 centavos aproximadamente ¿sí? por cada 100 dólares no, no es que es un buen indicador o sea para comenzar recuerden que marketing digital es medir su tanto ¿sí? es lo por eso a mí a mí me encanta marketing entonces porque yo me gusta entender la información ¿ok? compañera Esther adelante una pregunta en este caso bueno ¿cómo saber cuánto por ciento comienza a ser algo bueno o es algo malo digamos de la ganancia en centavos por cada dólar ok ahí es donde digo depende ¿sí? depende su visión lo que usted quiera alcanzar en la vida por ejemplo hay personas que se conforman con ganar solo el 10% de un producto a nivel personal yo me conformo con ganar más del 35% por lo menos 35 40% 50 60 70 en servicio usted puede ganar hasta un 80% de ganancias netas y sus costos y gastos pueden ser 20% 30% pero como le digo depende ¿sí? es ahí donde usted tiene que ser súper astuto y decir bueno mi propuesta de valor diferencial a nivel interno en mi empresa tiene que ser ganar más del 60% ¿y qué tiene que hacer usted? disminuir su curva de costo saber cuáles son sus variables cuáles son sus cuellos de botella cuáles son sus limitaciones ¿ok? entonces si usted me dice ¿cuál es lo recomendable? va a depender como le digo algunas personas se conforman con poquito yo digo yo me conformo con ganar algo que sea relativo a mi esfuerzo ¿sí? y puede andar arriba del 35% la ganancia o mi indicador ¿ok? ¿sí me comprende compañera usted? sí correcto gracias vaya excelente compañera Blanca no sé si le quedó claro el asunto ahí ¿verdad? para irlo comprendiendo ahí el contexto sí más o menos vale entonces como le digo hacer una propuesta de valor diferencial a una propuesta o una alta propuesta de valor más allá de hacer marketing más allá de hacer información analizarla es tomar decisiones ¿ok? entonces yo con eso tengo que decir bueno creo que estoy comprando muy cara las bolsas por ejemplo creo que estoy pagando mucho por el transporte creo que los empleados me están desperdiciando mucho tiempo creo que me están dando muy cara la mercancía tengo que buscar otros proveedores ¿sí? entonces usted no va a poder hacer marketing digital si no mide los resultados ¿sí? si usted no va a poder hacer branding no va a poder hacer estrategia puede hacer el mejor plan de negocio pero si usted eso no sabe si está perdiendo o ganando no va a tener un sentido yo conozco empresas proyectos que no saben lo que están haciendo ¿sí? no saben si están perdiendo o ganando dinero pero usted de verdad que tiene la oportunidad de estudiar esto a un nivel de formación inicial o continua actualícense a esta nueva realidad como digo este conocimiento básico de estadística conocimiento que se aprende en universidades en centros de innovación pública digital se aprende en empresas a la brava a veces se aprenden a la brava yo lo aprendí gracias a Dios con mentores y con personas que también pues saben lo que hacen ¿sí? entonces incluso yo tuve la oportunidad de capacitar a empresarios de Medellín de la alcaldía también de Bogotá y les digo a esa gente maravillosa yo admiro Colombia por eso porque tienen claro sus números me decían miren yo estoy ganando solo 80% estoy ganando mis indicadores son estos y yo wow entonces esta realidad es la que nosotros tenemos que aspirar tenemos que visualizar más allá de nuestras posibilidades ser de una flexibilidad mental de un pensamiento crítico y disruptivo y como les digo no es algo que yo esté inventando no sino que es argumento que la ciencia ya lo ha validado yo solo soy un catalizador soy un un transmisor de ese conocimiento y eso es lo que yo quiero ahorita no sé si mira mi pantalla no ahorita estamos viendo la pantalla de la compañera excelente ya le va a aparecer no se preocupe bueno si la visualizan ahora ok entonces ¿qué es lo que hemos hecho ahora verdad hemos hecho un breve un breve repaso verdad sobre cómo salir al mercado salir al mercado no es solo hacer cosas bonitas que los colores no salir al mercado es saber lo que estás haciendo saber que tu propuesta de valor así como yo les reiteraba tiene que ver con tu matemática con tu experiencia ¿sí? entonces bueno ya casi vamos a hacer el feedback pero me gustaría pues que ustedes pues comprendan que ustedes también me den su punto de vista y compañera Carla ¿se encuentra por allá? ¿sí? vaya cuéntenos hice su propia versión ¿verdad? de la fórmula para hacer su propuesta de valor diferencial en el mercado tanto a nivel interno externo y cuéntenos ¿cómo hizo el ejercicio? ¿lo miró complicado? ¿lo pudo hacer? ¿tiene alguna pregunta? adelante no la verdad que no lo hice pero sí lo voy a realizar yo a la hora de como sacar los costos y la ganancia de cada producto es así como a lo empírico se puede decir porque bueno lo que yo tengo cuenta es el total del producto todo lo que involucra es decir el material el empaque los stickers a partir de eso saco ya los costos de cada producto y luego de eso saco la ganancia calculando de que si digamos a mí de costos me salen 6 dólares yo por ejemplo el producto lo puedo vender hasta 10 dólares máximo entonces según mis cuentas me quedan 4 dólares de ganancia pero no sé si está correcto de esa manera porque recupero el costo de cada producto y lo que sobra que son los 4 dólares es como para mí verdad por decirlo algo si es una correlación 60-40 60% costos y gastos y 40% ganancia es equilibradamente más o menos ajá entonces si la verdad que con con esta fórmula pues creo que va a ser mucho mejor y vamos a ver si no están tan erróneos los cálculos que yo he hecho pero si la verdad que es bastante interesante como bueno antes de uno no tener quizá este conocimiento lo hace así como a lo que uno cree que está bien pero ya con esto pues ya hay un fundamento y ya está comprobado como dice usted si como le digo esto por ejemplo alguien me dijo en el otro grupo fíjese que yo me enchivolé yo lo puedo hacer de otra manera o sea yo le digo yo respeto tu metodología tu otra fórmula yo le digo yo tengo que hacer las cosas súper fáciles para las personas mi tarea como educador como consultor como facilitadores hacer que ustedes algo complejísimo de economía lo entiendan en cuatro pasos a mí por eso les digo incluso gracias a Dios pues siempre tenemos trabajo estamos asesorando empresas startups de otros países porque yo sé lo que estoy haciendo yo sé que esto por ejemplo alguien me puede decir eso no sirve ok excelente entonces ya sabes que sabes cómo o sea la base de los porcentuales sabes las fórmulas cómo funcionan entonces no entonces son suposiciones les digo yo sí pero mi intención es esa que ustedes se empoderen ustedes pues visualicen otros escenarios y como les digo esto es fundamental para hacer marketing estratégico para branding para hacer propuestas de valor diferenciada para hacer segmentación para qué les va a servir todo lo que estamos viendo en esta semana para que sean rentables ¿sí? más allá de marketing digital ustedes tienen que ser rentables rentables me refiero que no estén gastando por ejemplo si están invirtiendo 100 dólares y están vendiendo 80 están perdiendo el 20% ¿sí? entonces eso no se lo va a decir nadie en una empresa o un consultor el consultor va a querer cobrarle el montón yo siempre les digo yo me gusta ser sincero ser claro para que aprendan ¿ok? compañera Flor Solís adelante no sé si tiene alguna argumentación ahí ¿verdad? complementaria ya le doy la palabra compañera María hola hola pues no que me ha parecido muy bien yo eso que estamos viendo ahorita lo hice cuando inicié el emprendimiento y creo que sí es hora de volver a revisar números ¿verdad? con los nuevos productos que he hecho porque sí los he hecho como el cálculo nada más mental pero sí está súper súper genial para volver a para actualizar en el negocio ok excelente compañera Mayra adelante te escuchamos gracias está interesante yo tengo una consulta si son electrodomésticos ¿cómo se tomaría? ¿por unidad o por el monto de la factura? plataforma ¿sí? lo pueden calcular por un electrodoméstico por ejemplo un juego de comedor por ejemplo vale como 800 dólares artesanales ¿sí? lo puede calcular la variable del juego el valor total del juego de comedor 800 dólares pero imagínense que para hacer esos cosas o sea para hacer ese juego de comedor invirtió en carpinteros en barniz en pintura y invirtieron 400 dólares ¿sí? entonces le aplica la fórmula y le va a decir que es de 50 y 50 ¿sí? 50% costos y gastos 50% ganancias netas ahorita como digo yo ese proceso lo tengo rápido visualizado y así sería lo puede aplicar a un producto a 20 productos a 50 mil productos a 800 o sea la fórmula no tiene un límite teórico ¿ok? casualmente bueno yo hice uno acá pero puse por decir el precio de uno y el costo ¿no? se puede se puede sí se puede ya sea a un nivel individual o un nivel macro o grupal de las dos formas la fórmula no le miente o sea es matemática bueno gracias excelente gracias bueno compañera Ana Ruth se puso nervioso cuéntennos ¿cuál fue su aprendizaje en la sesión? algo un poco nerviosa porque al principio pues no le había captado bien pero cuando ya uno lo practica pues ya lo agarra más así que pues ya sí ya le entendí un poco más sí está muy bonito interesante ¿verdad? porque es cierto a veces uno lo hace así como dice la compañera de manera empírica y ahí calculando pero esta es una manera pues más técnica y pienso que es más segura con las fórmulas ¿verdad? sí es fórmula matemática para incrementar la propuesta de valor en el mercado ¿verdad? para una propuesta o una alta propuesta diferenciada es importante ¿ok? compañera Wendy cuéntenos ya hizo su indicador estamos perdiendo estamos ganando en el emprendimiento adelante pues yo hice un cálculo pero en una base de Excel en donde puse los números en el total de la primera compra que hice que mi inversión inicial fueron 280 dólares con eso inicié ahorita yo estaba viendo o sea porque saqué como el total aparte o sea la neta de la ganancia pero nunca nunca me puse a pensar en esta fórmula y realmente la voy a aplicar porque así quiero ver en cada prenda o en cada producto que tengo porque hay prendas que quizás le gano menos como el 10% y hay prendas que le gano más casi más del 50% entonces quiero ver en qué me conviene más invertir y si conviene también alimentar esa otra parte donde le gano menos sí como les digo en una empresa puede tener productos de alta rentabilidad de baja rentabilidad productos que se vendan más rápido y como les digo puede hacer un indicador o una fórmula de ganancias netas para encontrar su propuesta de valor a nivel digamos individual o a nivel grupal sí entonces es importante esto sí es importante si yo yo lo que quiero es que ustedes visualicen cómo se hacen rentables con marketing digital porque muchos consultores te pueden decir mira qué bonita mi metodología mira que el design te va a cambiar la vida yo les digo sí te va a complementar pero no te va a solucionar los problemas qué problemas tenemos los emprendedores las startups es que no saben si están ganando dinero no saben si están perdiendo dinero entonces esto les va a ayudar a crear una alta oferta de valor o una alta propuesta de valor en el mercado y nadie les va a dar mentira ni el contador pues ni el contador vaya con eso les digo ni el contador sabe que existe esta fórmula aunque ellos manejan números pero es a otro escenario ¿sí? una duda una duda este yo tengo una duda que vengo pensando desde hace tiempo este ¿cuánto tiempo tarda uno como emprendedor para poder incrementar los precios y tener mayor ganancia? ¿incrementar los precios en qué sentido? ¿querés introducir un nuevo producto o querés subir el precio al producto actual que tenés? lo que quizás quiero hacer es mejorar la calidad de las prendas pero para eso obviamente tengo que cambiar los precios ok entonces vos tenés que hacerle saber a tu cliente a tu beneficiario al consumidor al final argumentar por qué vas a subir el precio ¿sí? por ejemplo vos podés decir bueno esta prenda está hecha a mano por la diseñadora tal un ejemplo esta prenda tiene es un dacrón esta prenda es linda y este producto viene importado de Japón ok entonces vos tenés que argumentar el por qué estás incrementando el precio y hacerle saber los beneficios ¿sí? por ejemplo le puedes decir mire esta prenda no destine y tiene un valor de tanto ok yo te digo pero que mi mamá es diseñadora sí ella no se lo saca ¿sí? en serio sí sí exacto yo le digo están muy bonitos entonces yo le digo mire ella me dice mire es que usted tiene que comprar esta tela es que esto se tiene que hacer así incluso yo te digo he trabajado con diseñadores como Manuel González que es bastante reconocido en la parte de moda de belleza de eventos y te digo es eso ¿cómo le argumentar el por qué vas a aumentar el precio? y eso es tu propuesta de valor diferenciada ¿sí? por ejemplo yo también brindo servicios de tecnología a nivel personal y me dicen los clientes imagínate te voy a poner ese ejemplo y que les va a servir a todos también de comprensión me dice mire ¿y por qué me cobras 50 dólares si usted 15 minutos se tardó en hacer eso en la computadora? entonces ¿qué crees que les digo yo? fíjese que yo me he especializado varios años más de 10 años en esto yo aprendí el proceso o sea rebotando o sea no me he enseñado yo tuve que aprender de peladas estudiando las variables de tecnología entonces mi trabajo yo me lo puedo ganar 15 minutos 50 dólares y les digo vaya ya está ¿sí? entonces ¿qué es lo que quizás como la moraleja de esta de esta historia es que ustedes sepan argumentar el porqué si van a aumentar un precio argumenten ah es que fíjese que los vendedores es como por ejemplo a veces me toca comprar verduras me gusta ir a las 7 de la mañana me dice mira de verduras o le digo yo mire y por qué es tan caro verdad tan caro los plátanos no me dijo es que viera ahorita como el plátano lo traen de Guatemala o lo traen de Honduras la gasolina está cara ya vieron noticias no vaya aquí está mire y me argumenta entonces yo wow qué persuasión tiene la vendedora de verduras y me dice mire por eso le estoy dando más caro antes le daba cuatro y le voy a dar tres o de repente por ejemplo compro tomate y yo le digo y mire y este tomate o sea de dónde viene pues viene de Guatemala de Honduras y mire ahora le tengo el aguacate este es mexicano este es el de aquí el nacional y le argumento por qué o él me perdón él me argumenta por qué le está subiendo el precio entonces ustedes qué tienen que hacer argumentar ¿sí? entonces si le quedamos quedamos ahí claro compañero el ejemplo sí gracias excelente compañero Oscar hizo el ejercicio con nosotros cuéntanos este sí en el cuaderno y la verdad que ayuda muchísimo porque así podemos mejorar al ver si estamos ganando o estamos perdiendo en el producto por ejemplo en mi caso que yo utilizo pinturas para decorar las artesanías en algunas utilizo más cantidad de pintura que en otras entonces quiere decir que hay algunas algunas piezas que fabricamos podemos ganarle mucho más que otras pero como decía la compañera Wendy también hay que ver de qué manera a esas que le estamos ganando poco pues también subirle un poquito más al porcentaje y poder nivelar ver estudiar los costos a dónde estamos perdiendo y nivelar para mantener un buen porcentaje de ganancias sí y como les reitero la alta propuesta de valor tiene que ser interna si nosotros sabemos cuánto estamos perdiendo ganando vos vas a poder ofrecer a un mercado más globalizado más digitalizado la propuesta de valor como les digo yo la admiro y la explico o la comprendo y la enseño desde el nivel interno para nosotros mismos pero también al nivel verdad externo sí entonces eso es importante sí entonces compañera Esther adelante escuchamos hizo el ejercicio con nosotros este buenas noches no como no tengo emprendimiento actualmente no lo pude aplicar pero sí fui ahí viendo cómo aplicaban las variables y cómo se podría aplicar en varios productos o sea no solo en uno solo y así como usted decía en la explicación o sea en los servicios también se pueden aplicar verdad así es de ver nada más los costos que uno tiene y sacar verdad ahí las ganancias por cada uno de los productos o esfuerzos que uno hace así que sí me quedó bastante claro y me gustó excelente me parece compañera Soleima adelante qué le pareció el ejercicio qué aprendimos nuevo ahora está excelente porque así realmente podemos ver cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo la otra noche que yo le escribí usted me ayudó con los costos de un mes porque yo lo hago mensual y este bueno usted dijo que estaba más o menos equilibrada pero he estado pensando y pensando cómo reducir los costos para poder ganar un poco más ok excelente bueno con eso pues quizás vamos finalizando ah compañera Katia adelante le quería preguntar la vi bien concentrada en la sesión pensando sí pensando así porque bueno como decía el compañero verdad que cuando trabajamos en artesanías hay insumos que bueno los compramos a unos proveedores entonces así podemos ver cómo reducimos costos y a veces uno lo hace por intuición pero ya acá ya pues hacemos ya con un proceso verdad para poderlo aplicar ok entonces como les digo aplíquenlo de corazón verdad se los digo apliquen esto no es no es complicado es matemática es estadística descriptiva de estadística inferencial y con eso como les digo ustedes van a estar un paso adelante de sus otras empresas verdad que están en el mercado y como les digo nadie les va a decir la propuesta de valor hagan todo lo que tiene que ver con marketing hagan todo lo que tiene que ver con estrategia con buenas prácticas con conocimiento pero la matemática va a la par del marketing digital la matemática les va a decir si están perdiendo o ganando en el emprendimiento por ejemplo si invierto en una campaña publicitaria mil dólares y solo recupero ochocientos dólares estoy perdiendo el veinte por ciento eso veinte por ciento queda perdido pero en cambio si yo invierto mil dólares y y gano verdad dos mil dólares estoy recuperando verdad la mis costos y gastos y aparte estoy ganando el cincuenta por ciento ok bueno entonces con eso pues finalizamos la sesión pues sin antes agradecer su amable asistencia yo sé que algunos compañeros están un poquito cansados pero sin embargo yo quiero que igual se lleven ese aprendizaje la otra semana verdad al volver de vacaciones vamos a abordar el tema verdad de Facebook ADS y business Facebook verdad o business hacer negocio verdad hacer business to business entonces en eso quedamos en esa sintonía pues igual les agradezco la atención y que tengan un bonito descanso y bonitas vacaciones nos vemos y hasta la próxima adiós buenas noches buenas noches muchas muchas muchas